Bueno, hoy se le dio debate al proyecto de acuerdo 09 que tiene que ver con la creación del jefe de control interno de Linderva. Después de haberse aprobado ya en comisión, hoy en la plenaria se le dio el debate y fue aprobado este proyecto de acuerdo que empieza a regir a partir de que el alcalde lo sancione, donde este jefe de control interno que es exigido por la Procuraduría y por todos los entes de control que se debe crear, ya a partir de hoy la oficina Linderva cuenta con el jefe de control interno para un periodo de cuatro años. En conversaciones que hemos tenido con el gobierno, pues estamos trabajando para la presentación de la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de la Cultura, Patrimonio y Turismo y también la Secretaría de la Educación, perdón, la Secretaría de la Juventud. Son secretarías que están en estudio para presentar aquí en el Consejo Municipal y de darle su respectivo debate. Igualmente estamos esperando a todos los corporados de que se resuelva el tema de un documento que falta para presentar el proyecto de acuerdo del POT, que es muy importante para Barranca Bermeja, debido a que Barranca Bermeja hoy es distrito especial y necesitamos que el POT se apruebe a la mayor brevedad posible para que en el próximo cuatrenio se pueda ya empezar a hacer esa transformación de municipio a distrito especial.